El 11 de octubre, el observador dinámico del Sol de la NASA, un telescopio que está en órbita alrededor del Sol, pudo captar esta extraordinaria imagen. No hay duda, es auténtica, es real. ¿Qué es? Una esfera de este tamaño, una esfera más grande que Júpiter, ¿no le parece extraordinario? Y ahí está, usted la va a ver. Y no es una ilusión óptica, es una realidad. Aquí le presento las imágenes. El 11 de octubre de 2021, el observador dinámico solar, un telescopio espacial de la NASA, encargado de estudiar a nuestro Sol, fue capaz de captar a una misteriosa esfera de tamaño colosal. Alrededor de las 11 horas, la esfera comienza a alejarse del astro rey, hasta desaparecer alrededor de las 15 horas en la oscuridad del cosmos. ¿Podría tratarse de una de las llamadas esferas de Dyson? Las esferas de Dyson son estructuras de tamaño colosal propuestas en 1960 por el físico Freeman Dyson, y que según él, servirían a avanzadas civilizaciones extraterrestres para obtener energía directamente del Sol. Este video nos recuerda a la esfera captada el 11 de mayo de este mismo año, también con el observador dinámico solar. En aquella ocasión, en el transcurso de varias horas, una gigantesca esfera comienza a hacerse visible, para finalmente desvanecerse de manera lenta. La primera ocasión en que se captó a una de estas misteriosas esferas en el Sol, fue el 10 de marzo de 2012, cuando una colosal estructura parecía extraer energía del Sol. Si bien algunos científicos afirman que estas extrañas figuras son simplemente algún tipo de turbulencia, son cada vez más los astrónomos y físicos que aceptan la posibilidad de la vida extraterrestre, como es el caso de Avi Loeb, astrónomo en jefe de la Universidad de Harvard, o Michio Kaku, prestigiado físico teórico y divulgador de la ciencia. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Se tratará en verdad de avanzada tecnología extraterrestre? Información para Tercer Milenio 360. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!